Hoy me enorgullece anunciar que Medicare ha seleccionado los primeros 10 medicamentos adicionales para su negociación en virtud de la ley de reducción de la inflación. 10 medicamentos para tratar insuficiencias cardíacas, coágulos sanguíneos, diabetes, enfermedades renales, artritis, cánceres de sangre, la enfermedad de Crohn y mucho más. Medicare gasta 50 mil millones de dólares al año en estos 10 medicamentos. Y los estadounidenses mayores están gastando 3 mil 400 millones de dólares en gastos de bolsillo. Si comparamos el precio total de los medicamentos a nivel mundial, Estados Unidos es claramente un caso atípico. Por ejemplo, uno de los medicamentos seleccionados para tratar los coágulos de sangre cuesta alrededor de 80 dólares por receta mensual en Canadá. El mismo medicamento en Estados Unidos, fabricado exactamente por la misma empresa, cuesta más de 270 dólares al mes. Triplica el costo con tan solo cruzar la frontera. Piénsenlo. Piensen en las grandes farmacéuticas. Han estado cobrando a los estadounidenses más del triple de lo que cobran a otros países, simplemente porque podían. Y creo que es indignante. Por eso son importantes estas negociaciones. Reducir el costo de estos 10 medicamentos adicionales ayudará a más de 9 millones de estadounidenses. Para septiembre de 2024, el Departamento de Salud y Servicios Humanos publicará los precios que negoció. En enero de 2026 entrarán en vigor los nuevos precios. Pero no nos detendremos ahí. El año que viene, Medicare seleccionará más medicamentos para negociar y que más estadounidenses obtengan más descuentos en los medicamentos que necesitan y merecen. Pero adivinen qué. Las grandes farmacéuticas no quieren que esto suceda. El año pasado, la industria gastó 400 millones de dólares para tratar de detener la ley de reducción de la inflación y bloquear la capacidad del gobierno de reducir los precios de los medicamentos. Gracias. Gracias. Gracias.